Ciencia e Misterium Hola amigos, el día de hoy voy a hablar sobre la vida de Edgar Cayce y quién era y a qué se dedicaba. Edgar Cayce fue un clarividente psíquico y médico del siglo XX. Edgar Cayce fue denominado el profeta durmiente o el padre de la medicina holística y ha sido el psíquico más documentado del siglo XX. Durante más de 40 años de su vida adulta, Cayce dio lecturas psíquicas a miles de personas, mientras que él estaba en un estado inconsciente, diagnosticando enfermedades y revelando vidas del pasado, que algunas están documentadas en una gran biblioteca. Pero, ¿quién era realmente Edgar Cayce? Cayce nació en una granja en Hopkinsville, Kentucky, en 1877 y sus habilidades psíquicas comenzaron a surgir desde su niñez. Se dice que podía hablar con el espíritu de su difunto abuelo y también jugaba con algunos amigos imaginarios. También mostró una habilidad para memorizar páginas de un libro simplemente durmiendo sobre él. Estos dones etiquetaron a Cayce como extraño, pero la intención verdadera de Cayce es o era de ayudar a los demás, especialmente a los niños. Una de las técnicas que él utilizaba era de ponerse en estado de sueño, acostándose en un sofá, cerrando los ojos y cruzando las manos sobre el abdomen. En ese estado meditativo, pudo ponerse en contacto con el espacio y la conciencia universal, también conocida como mente superconsciente. En ese estado, él pudo plantearse preguntas algo trascendentales como ¿Cuáles son los secretos del universo? ¿Cuál es el propósito de la vida? O tal vez algunas personas le solicitaban ayuda de enfermedades específicas. ¿Qué pudo hacer para ayudar a determinada enfermedad? Así que también hizo preguntas un poco más históricas como ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? A estas preguntas les llegaron sus respuestas. Así que por medio de esta técnica del sueño, pudo ofrecer ayuda práctica y consejos a las personas que todavía siguen confiando en él. Casey cuenta con más de 14.000 diagnósticos médicos, lecturas psíquicas realizadas en un estado de trance auto-hipnótico, lo cual abarca temas complejos como desde la Atlántida hasta descubrimientos médicos. Y cabe destacar que Edgar Cayce carecía de educación formal. En el libro Ana, la abuela de Jesús, citan a Edgar Cayce, quien habla de Ana, la abuela de Jesús. Voy a leer un extracto de este libro. Cayce describió a los esenios como miembros de una pequeña secta judía espiritual que comenzó 100 años antes del nacimiento de Jesús, en el siglo II a.C., y continuó unos 68 años después de la crucifixión de Jesús y la destrucción del templo judío. Las lecturas de Cayce sobre los esenios confirmaron que había una conexión definitiva entre la familia y amigos de Jesús y las comunidades de los esenios. Después de definir el término esenio como esperanza, Cayce aclaró que los judíos se habían dividido en varias sectas, como los fariseos y los saduceos, y también un pequeño grupo llamado los esenios. Este último grupo representaba a los judíos que apreciaban a las personas que habían sido visitadas por lo sobrenatural, o que habían tenido experiencias inusuales en sus sueños, visiones o voces interiores. Cayce informó que estos designados esenios eran una consecuencia de las enseñanzas de Melk y Zedek, extendidas a través de Elías, Eliseo y Samuel, y que, consecuentemente, se ofrecieron como canales para recibir información espiritual de origen divino. Los esenios se unieron en una comunidad de amor y devoción para vivir una vida santa y realizar buenas acciones y honrar a las mujeres igual que a los hombres. Por encima de todo, los esenios creían en un plan divino para la evolución humana, y deliberadamente se preparaban para ser dignos de recibir a un Mesías para el mundo. El señor Cayce menciona específicamente que Ana estaba en la Tierra Prometida en los días anteriores y justo después de la entrada del Príncipe de la Paz al mundo físico. Él, Cayce, la describe como una vidente, profetiza, perteneciente a una organización que podía interpretar el tiempo y el lugar de acuerdo a las estrellas, y podía calcular los efectos de la numerología en la vida física. Ella fue Ana, al parecer, muy bien considerada entre los esenios, e inició a innumerables personas, incluyendo doce doncellas, cuya pureza fue lo suficientemente alta como para recibir las energías de la concepción en la luz necesaria para concebir al Mesías. Ana misma dio a luz a María a través del proceso de la concepción en la luz y también ayudó a María a hacer lo mismo. De esta manera, y de muchas otras, ella fue una mujer santa que participó activamente en la preparación de la llegada del Mesías. Es fascinante que parte de lo que describen las lecturas del señor Cayce fue en realidad descubierto físicamente en Israel en 1947. En efecto, debido al descubrimiento de los rollos del mar muerto en Qumran, Israel, los arqueólogos descubrieron un esqueleto femenino en el mismo lugar en el que la lectura de Cayce predijo que lo harían. Esta evidencia científica corrobora las declaraciones de Cayce de que los esenios en realidad existieron y de que las mujeres formaban parte de la comunidad, incluso de Qumran. Si desean profundizar sobre este tema, pueden adquirir el libro en Amazon y el libro se denomina Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor por Claire Hartson Muchísimas gracias por acompañarme en este segmento de Ciencia e Misterium. Hasta la próxima. Ciencia e Misterium Ciencia e Misterium Gracias.